Esta bella mujer trata de retirar dinero del cajero automático, pero en su lugar recibe un mensaje de ayuda. Sin verlo, la mujer lo agarra y luego lo tira a la basura. Después, un hombre llega a retirar dinero, pero nuevamente emite otra nota de ayuda, solo que esta vez acompañado del llanto de un hombre. Enojado, el señor cree que es una broma y se va. Más tarde, otra mujer ingresa su código, pero el cajero se niega a entregarle el dinero, sino llama al 911 primero. Al notar esto, la mujer pide ayuda, pero la operadora confundida le sugiere que mejor llame al banco. Aún así, la mujer le comenta lo de la nota. Poco después, llegan al lugar algunos bomberos y policías, quienes descubren que esa mañana el banco envió a un técnico para cambiar las cerraduras y como su auto aún permanecía estacionado allí. Los oficiales introdujeron una cámara en el cajero y visualizaron a un hombre. Sin embargo...